Recuerda que podes dejar un like y ayudas al canal a que youtube me recomiende También podes suscribirte y activar la campanita en todas Con eso ayudas un montón Amigos, consigo la mejor espada de Anime Fighting Simulator Vamos a estar repicado, dale like y suscríbete a la campanita, empezamos Amigos, después de mucho entrenar vamos a conseguir lo que es la mejor espada La vamos a mostrar, vamos a ver cuanto entrenamos con la espada Ya sabes, seguime lo que es Playback, ahí hacemos directo, carreamos, matamos al boss Ayudamos a conseguir los poderes, seguime lo que es Playback Y también amigos, recuerda utilizar el código Emperador para comprar Robux o Premium Ayuda mucho lo que es el canal y vamos a conseguir lo que es la mejor espada Como saben, a medida que vayas entrenando y completando lo que son las misiones de Village Leader Te va a ir dando lo que son las espadas Llega un momento que cuando consigas la última espada de estas misiones Es la triple point Una vez que conseguís esta Ya no se pueden conseguir más Únicamente se pueden conseguir haciendo las misiones de Zoro Las misiones de Zoro, para que se den una idea Partiendo de acá Vas para allá Y en el fondo, pasando lo que es la batalla de Cell Ahí vas a encontrar lo que es un barco Donde tiene que hacer misiones Va a estar Zoro y ahí hace lo que son las misiones Entonces, ahí está el barquito Y ahí tenemos a Zoro Te va a ir dando lo que son espadas Creo que son dos o tres misiones Y acá tenemos lo que es la última La última misión Es la de Zide Son entrenar 100 billones de espada Y te va a dar 25 mil monedas Y la Demon Sword Que es la última Así que Vamos a conseguirla Y acá tenemos lo que es la Demon Sword Excelente Hay que equiparla La espada esta Que es la Demon Sword Te entrenan por 5K Locura Ah, amigos Importante Antes que me olvide Ya tienen la opción de En configuración La opción de Ponerlo en español Así que Todo es en español Lo van a tener todo Todo Y como pueden ver Si yo hablo con Zoro Me dice No hay más misiones disponibles Vuelve otra vez Seguramente Más adelante lo actualicen Y lo ponen Están todos los poderes En español Rodeate de una armadura esquelética Reduciendo el daño El daño al 20% Todo, amigos En español Así que Ya tenemos Ah, y puedo reclamar esta 5 mil de clics 2 mil 500 gemas Bueno Y 5 mil monedas Ahora lo vamos a hacer Para Damos un segundo que Me voy a poner lo que es la espada Bueno Este es ¿Por qué no me aparece en español? No tengo idea No importa Ahí está Esta espada, amigos Acá la tenemos Entreno por 460k 411 millones Ah, no Entreno 460k De Cozo De durabilidad Pero entreno por 11 millones De De espada Locura 11 millones De espada Esta, amigos Es la mejor espada Es la espada de A ver En los comentarios, amigos Póngamelo Si mal no recuerdo Es la espada de Black Clover ¿Puede ser? De Asta Puede, amigos Puede que sea la espada de Asta Tiene pinta que sea la espada de Asta Tiene pinta Bueno Vamos a Damos un segundo Vamos a reclamar Lo que es La misión esta Secundaria Hagan las misiones secundarias Las Las diarias también Las semanales Amigos Muy importante Te da mucho Mira, este me va a dar 10k de 120k de monedas Son clics De durabilidad Ok, la fuerza ya la tengo Durabilidad Y Y energía Bueno, después Después lo vamos a hacer ¿Sí? Estamos completando 2,5 trillones De De energía Bueno Vamos directamente Dame un segundo Vamos a Reclamar Lo que es esta misión La misión secundaria De Dio Sí, que son estas Están Damos un segundo Que yo vengo por acá 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 tenemos a Dio ¿Sí? Vamos a reclamarla Obviamente te voy a dar Una más Bien Dos fichas roll 5.000 gemas 10.000 coins 25 Ok Me va a decir Que tengo que entrenar A ver que me da Las Secundarias Bueno Entrena 25k De clics ¿Sí? Son clics Esto amigos Las misiones de Dio Que te dice Entrenar Estrenar Defensa Y energía Times Son clics ¿Sí? Son clics Así que Es cuestión De entrenarlo Lo puedes Aumentar Esto Haciendo Ponerte Algún personaje Que entrene Lo que es Fuerza Energía Y las tres cosas Y te lo hace Automáticamente Solo Así que Bueno Va a ver Que entrene 5.000 Diamantes Gemas 3 token roll Y 25k De monedas Bien Y ya puedo Ya puedo ¿Cuál mejoramos Amigos? Energía Fuerza Igual vamos a mejorar Todos ¿No? Pero Podríamos mejorar Defensa Ahí está Hemos mejorado defensa Amigos Hemos mejorado defensa El multiplicador Ya se pica un montón Por eso Hagan las misiones secundarias Háganlas Les va a dar mucho de todo Tanto las diarias Y demás también Las diarias ya las completé Se reinicia Ah En una hora se reinicia Así que Creo que por día Se puede conseguir Unas 2.500 gemas 20k de monedas Bien Pero las gemas Son fundamentales Tengo 40k Yo estoy guardando Para ver si puedo conseguir El mejor Mítico Que no sea Amigos No sé ni cuánto A ver Para Esto como se llaman Culturista Las ¿Qué personaje hay ahora? Dame un segundo Ahora tenemos El mítico este Que no es bueno Amigos Este mítico En 20 minutos Cambia lo que es el banner No es bueno No es bueno Un raro Legendario Me lo dejo Pero Autovender Lo demás Estoy guardando Las gemas para eso En la que En la que se salga En la que Me lo dice el banner Y me toque Que en realidad El que yo quiero A ver El que está ahora Mira El que está ahora Hace Ejerce el poder No Es malo Porque dice Ejerce el poder De la testa de transportación Dando a los jugadores Un 15% Digamos Esquiva Poderes Es lo que hace Y aumenta La velocidad De correr Y de Y la velocidad De vuelo Solamente eso Malísimo Amigos Por ser mítico Después tenés El Jotaro Que este si es bueno Aumenta la Regenación de la vida 30% Digamos Aumenta la vida 30% Y considera Una reducción De tiempo De Digamos Los poderos Tirás un 10% Más rápido Entre lo que es Puño 60% Y defensa Dos cosas Y después tenés Otro mítico Que es Eddy Que dice Aumentará la salud De los jugadores Un 25% Digamos Un 25% De salud Y un 50% De mejora de todos Tus ataques Cuando caigas Por debajo De los 25% Cuando te queda Poco Poco vida 50% Más de daño Locura Jotaro Y Eddy Son los mejores Igual Después sabíos El secreto este Que Básicamente Está Está muy picado Está muy picado Amigos Así que bueno Bien 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 Me gustaría Poder matar A lo que es el boss Vamos a dejarlo ahí A ver si puedo conseguir Poderes Porque los poderes Que puedes conseguir En el boss Son Me falta el tsunami El último Mueve tus brazos Invocando Que son dos grandes olas De tsunami Que es el poder del boss En la defensa Tengo todos Energía Me falta Lo que es Explosión espiritual Que es de esta misión El shuliken Del viento De ser de otra misión Esfera de la oscuridad De ser de otra Si De ser de otra De otra misión Golpe de betelito También otra misión Y El agujero negro Y tirón oscuro Son los dos Del boss Estos Son los dos Del boss Que el agujero negro Es el que pega El video del boss Cuando pega Y hace un agujero negro Y el tirón oscuro El que te succiona Si Así que bueno Este tirón oscuro De estar muy bueno Como para poder Combinarlo y matar Así que bueno 7 segundos amigos 7 segundos Viene lo que es el boss Y lo bueno Lo vamos a intentar matar Nos ponemos el susano Ahí está Susano querido Y Vamos directamente Vamos a empezar A farmear poder Si Así que Me voy a equipar Lo que es la fruta Después bueno Tengo 40k Si La idea mía Es intentar conseguir Lo que es Gastar eso En un mítico Si Así tenemos un buen personaje Así que Después de eso Si Si vemos lo consigo rápido Con 10 tiradas Consigo un mítico Lo otro Lo uso para una fruta Si Ahí está Ese es el tsunami El que dijimos recién El poder Es ese Vamos Corre 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 Si amigos No le pegue nada Mientras no Ese es el agujero negro El que dijimos anteriormente Ves Vamos tirando Lo que son los poderes Ahí va Corremos Corremos El que más Amigos El que más daño Me hace Igual siempre Estaría bueno Poner Tirarle Digamos Un champion Que te Que te cure la vida Será locura Pero no tengo Ahí va Tuqui Corre Corre Ay Me trago Se me traban las teclas Me gustaría que se pueda Correr Con Con el shift No correr no Como llama El dash Ahí va Poder Tuqui Ahí va Dale Dale Ay 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 Bien Ahí está Esperamos Que tiene otro poder Más Me queda bastante vida La otra es En la que te succiona Ese poder Amigos Que te succiona Es el El que te mata Tuki Ahí va Bien Corremos 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 Igual tenemos como 3 minutos Así que Estamos bastante bien Vamos a esperar A que tiene el otro poder Si lo matamos Estamos cerca Ya vamos como 9 veces Que lo matamos Me debería dar un poder Sería injusto Si no Ahí va Ahí va Corre Corre Bien Bien Estamos muy bien Ves que en este momento Necesitamos Si o si Estaría bueno Un champion Que te cure la vida Así Ahí va Bien Solamente con la fruta igual También lo podes matar Pero Si podes Hacer con otro poder Mucho mejor Vamos Esperamos Que tira de vuelta el poder Ahí está Corre 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 Ahí está Bien Ya lo tenemos Ya lo tenemos amigos Despreocupense Vamos Vamos Los mejores poderes Son Este poder que tengo que Hacer la misión De 2,5 trillones Es uno de los mejores Obviamente Pero Tenéis que conseguir 2,5 trillones Bien Bien Igual no me da nada No 7200 Coins A mi ¿Por qué Consigui tanto? Ah 7200 Monedas Ok Ok Bueno No me dio ningún poder Pero Lo hemos matado Por suerte Amigos Los queremos Adiós Adiós Guapos Gracias por ver el video.